Hola gente de Youtube les traigo este tren del ejército mexicano XD, es una es 44 aquí viene con sus vagones XD, hice dos versiones la primera es esta y otra que es todo verde olivo y bueno se los muestro y me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!